¿Qué tal gente? Bienvenidos a Medieval Dynasty Y aquí estamos delante del puebladito, ya bastante montado Hoy el objetivo va a ser acabar de traer todo el poblado y traernos bastante gente El otro día ya vimos que aquí en la administración lo vemos No hay nadie con nosotros, el otro día pues los matamos de hambre y se nos fueron Bueno, básicamente los dejé en la calle, ¿no? Que los mataran de hambre También tenían hambre y tal, les faltaba leña, pero eso, cosa de ellos Yo solo los dejé en la calle y a ver si los próximos que traemos trabajan un poquito más Y así se quedan más rato con nosotros Bueno, a ver, nos faltan algunos edificios pero no sé muy bien cuáles son Esto hemos puesto aquí una granja, un almacenamiento de alimentos, una leñera Podríamos poner otra casa quizá porque no sé cuántos edificios me quedan por colocar Me quedan... ah no, 8 de 8 Ah bueno, porque tenemos aquí varios edificios que ni siquiera me pone cuáles son Vamos a abrir el mapa A ver qué edificios tenemos por aquí que podríamos quitar Tenemos un almacenamiento de algo, otro almacenamiento Ah, almacenamiento grande tío, esto había que ponerlo El almacenamiento gigantesco Vale, pues no sé si ponerlo aquí o ir subiendo más montaña Joder, ahora se ve mucho mejor que antes el camino ahora que está nevado Mejor, ¿no? Para construir de maravilla tío Bueno, pues vámonos, nos vamos para allá Algo de comida sí que tendré pero bueno, de momento no necesito comer ni nada Porque como fue el cambio de estación Pues nos rellenaron a tope Así que perfecto, vamos a desmontar aquel... Bueno, tengo que hacer también el traslado De todo el material Bueno, no pasa nada Un par de paseitos no me lo quita nadie Pero hay que traer todo el material y luego ya desmontar el almacenamiento El almacenamiento general Dios, como me ahogo, chaval Bueno, mira, ya que estoy aquí voy a ir convenciendo paisanos Estos no sé si son de misión... Estos dos aquí Aquí hay dos que pueden venirse con nosotros A ver si conseguimos que se acercan al poblado A ver, tú mismo, de momento Estoy creando un asentamiento, no Tienes un minuto Buen tiempo que tenemos hoy, ¿no crees? Recientemente me dediqué a la casa ¿Algún consejo? A ver, 52 Oye, tienes un minuto ¿Cómo has estado últimamente? 62 Tienes un minuto Espero que lo estés haciendo bien Que eso es una portería, chaval 64 Vale, y no sé si podemos... ¿Has escuchado algún chisme? ¿Has visto ese noble que estaba por aquí? Escuché No sé si lo del chisme le va a sentar bien o mal, eh 69 Nos queda un punto para que lo... Ya está Bueno, este tío lo tenemos casi conseguido A Eric Me lo voy a apuntar Eric Me iré Vale, ¿y tú? A ver si la podíamos convencer para liarnos con ella Quiero decirte algo, bella dama No le va a gustar Porque está al 51% A ver, ¿tienes un minuto? ¿Has escuchado algún chisme? Recientemente me dediqué a la casa ¿Algún consejo? No creo que lo tenga Pero le ha gustado Tienes un minutillo Esto... Es que qué inventada, tío ¿Quién se ha inventado esto? El que madruga se lleva el gusano Eso es que hablas Como un pájaro, tío Vamos a dejar Esta tía no... Esta no la vamos a convencer A ver, quítate el mando por aquí Ahí está Mmm... Mmm... Solo dos hay aquí, ¿no? Hombre, podemos hablar con cualquiera Casi, creo, ¿verdad? A ver, Zamir Zamir Zamir, loco No te vayas Znayr 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 Se llama como uno de los enanos de Moria, tío Znayr Znayr Qué nombre más feo ¿Puedes moverte un poco? Oye, tienes un minuto A ver si le podemos decir algo Tiene algo de aprobación ¿Cómo has estado últimamente? Se la suda Mmm... Tienes un minuto Recientemente me he dedicado a cabo el consejo Cinco puntitos Hemos subido ahí Eso está bien Y ya no podemos hablar con él Bueno, se supone que puedo seguir convenciéndole Pero me cuesta más Parece ser que con los que tienen el simbolito de persona Bueno Tenemos a uno más o menos convencido Le queda un puntine Así que si no es hoy Es mañana cuando lo convencemos Ahora nos queda desmantelar todo Y... Y dieciocho viajes de... De mudanza A ver Tengo aquí... Bueno, no tengo tanto, eh Ya no tengo tanto Vale, voy a intentar pillar Todo lo que pueda Básicamente Leña Caliza Mmm... La piedra Esto ya me va a pesar un millón de kilos Diecinueve kilos, chaval Un kilo por cada piedra Estamos locos Cuatro kilos Aceptar Y ya voy al límite Bueno, no al límite Me quedan un par de kilillos Pero bueno, lo voy a dejar todo en este Y así Tiro este edificio Y bueno, este también lo podría tirar el de la carne Porque ahora que no hay ningún aldeano Me da súper igual que se mueran de hambre Porque no se van a morir de hambre, evidentemente Bueno, voy a dejar aquí todo Vamos a dejar aquí el cuero La caliza Etcétera Los palos Las piedras Todas, por favor Y... Y yo creo que las herramientas, ¿verdad? También Todo esto Es que fíjate todo lo que me he traído del poblado Para nada Madre mía Esto... 50 kilos ¿Cómo va a poder solo con 50 kilos este cofre, tío? Si es para leña Esto es una estafa Todo esto ¿Cómo me indigno? Pero es que es normal, tío Es un cofre para leña ¿Cómo va a tener solo 50 kilos? 50 kilos de leña es un par de troncos No es más O sea, en el juego no Pero evidentemente Fíjate 5 kilos por 2 troncos de leña No puede ser Eso está mal montado, ¿eh? Llévate todo Y llévate todo Todo, sí Vale, esto ya lo podríamos desmontar Voy a dejar lo que me falta en el taller Pillamos el martillo Y desmontamos todo Completamente A ver, vamos a ver Martillo lo primero Bueno, voy a dejar primero movidas Ahí está Palito Piedrita Pluma tronco Es que el taller tiene más espacio que el otro, ¿eh? Tiene más espacio que la maderea A ver Herramientas Martillo Martillo En el 3 mismo 3 Y desmontar Uf, qué gusto Desmontar es un gustazo, tío Es porque es verdad que gasta estamina Pero fíjate como Hombre, si tiene sombra esto y todo Ah, que esto se puede desmontar No ¿Y esto qué es? Esto será parte del De la pared, claro Pues es una gozada desmontar, tío Si montase igual Claro, lo que pasa es que desmontar es quitar Y lo otro es poner Ingredientes Entonces cada ingrediente te cuesta un poco de estamina Pero bueno, ya veis que desmontar es un gustazo, ¿eh? Es solo Que se borre del mapa todo lo rojo Gracias A ver, fuera Espera Dios, chaval Y hasta luego Bien Y ahora le toca al edificio de la comida No sé si el edificio de la comida tiene algo dentro Creo que sí No sé si lo saqué A ver, ahora Ah, no, perfecto Pues nada, a vaciar Adiós y adiós Ahí está Perfecto Bueno Como veo que tiene 100 kilos este de aquí Voy a sacar todo lo Bueno, voy a cambiarme por si acaso Vamos a sacar todo lo que hay en este cofre Y lo vamos a meter en el otro Habría una manera de coger Es que molaría un botón de coger todo Eso sería la hostia Pero no lo hay Así que nada Vamos a pillar Sí, da igual Porque realmente lo que más pesaría sería la leña Yo creo que son 21 kilazos Y todo lo demás me lo voy llevando así todo rápido Y los cuchillos Vale ¿Los has cogido? No Ahí está Vale, media vuelta Arr Y a dejar movidas Lo voy a dejar todo yo creo, ¿no? Igual que hemos hecho antes Dejarlo todo rápidamente Ahí está Aunque sea la Me voy a congelar sin la ropa Pero bueno A ver, déjate todo Bueno Y ya está Porque no me cabe más Llévate el martillo Que no sé por qué me lo he desequipado Por poder con prisa seguramente Ahí está Tres Desmontar Y todo esto Se va a ir a la porra Además que este Que no sé por qué no le daba Este no Coño, no llegas Este ya lo tengo allí Así que este me da igual realmente ponerlo, ¿no? Y esto es lo que se va a quedar aquí básicamente Porque si lo tiro Voy a perder todo el inventario Así que Nuevo paseo Bueno, espera Nuevo paseo no Porque llevo 9 kilos, ¿sabes? El nuevo paseo lo voy a hacer Con un montón de cosillas en el inventario Evidentemente Me llevaré todas las herramientas Y luego ya me voy llevando Todos los materiales Pero las herramientas las voy a necesitar Y los materiales no tanto Bueno, lo voy a necesitar evidentemente Porque voy a construir Pero allí tengo A ver, cuatro palos Primero voy a coger todo Y luego voy a ver Qué podría dejar A ver Estiercol, leña, piedra La piedra No, no me la voy a llevar Esto no lo necesito para construir Y ahora que me sobra un montón Voy a quitarme cosillas El pico fuera La pala fuera Una antorcha Otra Todas las lanzas Realmente esto Bueno, todas no Tres Tres te quitas Ya voy a 39 kilos Una de las hachas fuera La de 100% A 37 casi, eh Ya casi lo hemos conseguido La cabeza no la voy a usar La piedra A las cuatro si me la llevo Por si acaso ¿Qué más puedo...? La leña, tío La leña, ¿para qué la llevas? Para nada Eh, 32 Ya está Ya está Todo esto me lo llevo Bueno Qué bueno Qué bonito fue Mientras duró, ¿verdad? Bueno, no pasa nada Ahora necesitamos un tragazo Y nos damos otro paseíto No sé si ponerme a construir ahora Cuando llegue O... O acabar la muda Y luego ya empezar a construir Depende de lo que De lo que haya en el inventario O sea, hay espacio en el inventario Me doy otro paseo Y acabo allí directamente Y si no me pongo a construir Bueno Déjate Todo menos Unos cuantos Aceptar Ahí está Y me cupo todo Así que perfecto Tío, os voy a comer un poco Ya que lo tengo aquí en el inventario Métete ahí los cinco Vale Y estamos a 100 Y casi a 100 del otro Bien Pues me cupo todo Así que paseíto Y me traigo Bueno paseíto Aprovecho el día Para construir Porque ya que estamos aquí Voy a aprovechar el día Para construir Vamos a ponernos Esto en el uno Esto Esto en el tres Y este en el dos Ahí está Porque luego cuando Tengo prisa Porque me va a matar Un jabalí Saco el tres ahí Rápidamente Y le meto ahí El jabalí Pero si no Luego no acierto Y me muero Vamos a empezar A tirar árboles ya De una Y vamos a construir Nuestro gran Gran almacenamiento general De 300 quilazos Que tiene el bicho Lo pondremos justo Al lado del Del de alimentos Y así todo Todo bien El almacenamiento general Realmente no sé muy bien Para qué sirve Sé que puedo meterle Un montón de cosas Y que la gente puede Coger ahí de todo Pero no sé si lo utilizan Como lo utilizarían Por ejemplo Almacenamiento de alimentos O la verdad es que No tengo ni idea ¿Cuánto necesito yo Para construir Mi almacenamiento general? Almacenamiento de recursos Uno Necesito 10 troncos Y me faltan 7 Vale A ver Ahí está Salte de aquí por favor Bueno Se peta tíos Porque se me escapa El curso en la otra pantalla Y se queda topetado A ver Acabo de romper esto Con un árbol no tengo Pero con otro más ya me da Así que vamos a tirar esto En lo que se cae de acá Liki pliki Mira, mira Ese tío Ese tronco Nos da 5 troncos Cada uno de ellos A ver El arce Mira Esto nos ha dado ¿Cuántos ramas? 10 palos Fíjate Y el otro Le das un golpe Y nos da Mira 4, 5 Bueno esto no sé Si es una Esto es un palo Pues 4 Otras veces no da 5 Es una pasada La verdad es que son Los arces Son una rentabilidad increíble A ver Vamos a tirar esto Vente para acá No te escapes Bien Bien Tengo Bueno voy sobrecargado Pero no pasa nada Porque enseguida No lo vamos a quitar de encima Almacenamientos Almacenamiento grande Queda Está muy cerquita tío Está muy cerquita No lo veo bien A ver Vamos a ponerlo Ostras tú Esto es porque voy Súper sobrecargado ¿No? De pinta Que cabrones eh El terreno es demasiado irregular Para colocarlo Pero tío Si es una cuestecina Enana de mierda Aquí en el puto medio Si no Pero ahí Aquí no Que cabrones tío Pues lo voy a poner abajo Porque aquí Hombre evidentemente Yo quiero hacerme una calle Súper larga Y luego ya si hace falta Extiendo ¿No? En plan pueblo de toda la vida Pero si no No Si no No voy a hacer más que una calle Tío En plan Pues eso Pueblo del oeste O pueblo castellano De toda la vida Pues gente No me están dejando ponerlo En ningún sitio A lo mejor me toca ponerlo Detrás de De la leñera O algo así Va a ser una molestada Pero no me queda otra Porque para ahí arriba No puedo construirlo Y aquí detrás No sé si va a entrar A ver Vamos a intentar Es que detrás Ya me gustaría ponerlo O sea Por aquí Me imagino que aquí Si se podrá ponerlo Si mira Toda esta zona Si te deja Lo que pasa Ah mira Lo puedo poner De manera que esto Quede atrás O sea Puede entrar por aquí Directamente al siguiente almacén Pues eso puede molar A ver por aquí Aquí tampoco le mola No sé Aquí 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 sí Vale ¿Y dónde está la entrada de esto? ¿Y queda aquí recto? A ver Yo creo que sí ¿No? Más o menos por aquí Es que no me deja No me da otra oportunidad Que ponerlo por esta zona O sea que Ahí está Sería este el sitio Lo más abajo Es esto Puesto Vale Pues tampoco queda tan mal ¿No? Puedo acceder directamente A través del granero Entrar por aquí Y ahí está Vale ¿Y cuántos? Uf Tronco de madera Tronco de madera Palo Y luego sería también paja Bueno Perfecto Pues a rellenar gente Vamos a pillar los palitos Que tengo aquí Troncos de madera 18 Ni me puedo mover Claro Imposible Déjate la mitad Más un poco Ahí está Y vamos a empezar a construir A tope A ver Piqui piqui Palo Le meto los troncos Y me lo voy gastando todo Es de noche Pero yo lo tengo prácticamente acabado O sea No me queda más que un tejado Y poner Bueno un tejado Y un cacho de Esto de aquí A ver No llego Hay una pared Ahora No llego Dios Lo que me ha costado acabarlo Vale Pues ya lo tenemos Segundo Bueno primer almacenamiento Es un almacenamiento enorme Con 300 kilazos Aquí Y nos vamos a ir directamente A dormir Y ya estoy Y luego a comer Pero primero a dormir Que quiero que sea de día Y que sea todo Bueno espérate Atención de texto Hoy en la cama pequeña Hoy Venga Dormir Y luego nos metemos Unos filetacos Buenos Unos 10 filetes A tope Que nos vamos a sacar De aquí De la cabaña De la comida Y después nos vamos a ir A hablar con los aldeanos A ver si al día siguiente Les apetece Hablar con nosotros A ver Solo 10 filetes Para desayunar Lo normal ¿Quién nos mete 10 filetes Para desayunar? ¿Eh? Me diréis que no ¿Eh? Hostia chaval Ni los americanos No me jodas Eh Vale Pues me vacío El inventario Básicamente Para no llevar tantas cosas Que no necesito para nada Y nos vamos otra vez A hablar con los del poblado A ver Lo suyo sería quizá Ahora que me puedo hacer Incluso otra casa Porque son 4 en cada una Me podría hacer Bueno me faltan 2 edificios Y uno no se cual es Y lo necesito Y el otro Y el otro podría ser la casa Y porque no se si puedo meter A varios en la misma casa En la misma casa en la que estoy yo O sea no es que Varios en la misma seguro Pero no se si necesito otra casa De momento no tengo ni idea Así que bueno Quizá vamos a hablar con la gente Y si los convencemos Bien si no Pues mala suerte Dejamos aquí El ano que no cabe nada Todo el almacén grande Pero que gusto Poder atravesar esto Y llegar al almacén grande Súper placer Vale Arco recuro A ver Cosías que podemos dejar de por aquí Vamos a dejar Bueno esta se va a romper enseguida Esta también Pero no tanto O sea que dejamos esto Dejamos una de las antorchas Esta El martillo que no voy a construir Materiales Toda la paja Todos los palos Y todos los troncos Ahí está Comida Me lo llevo Y yo creo que ya hemos quitado Bastante peso Y que es lo que pesa tanto Las lanzas Tres lanzas Pesan cuatro kilos y medio Ay llevo cinco lanzas Vale Bueno cuatro lanzas Y un Vale vale Bueno está bien Vamos a hablar con la gente del pueblo Ahora que ya tenemos Más o menos la comida hecha Me voy a pegar un lavado Pues acaso A ver si eso influye Ahí nos queda también poner las tierras Me acuerdo ahora mismo Tenemos que poner las tierras Que yo creo que las vamos a poner Aquí Justo según bajas del pueblo Ves las tierritas Las puedes ver desde casa Puede molar bastante Eso a la vuelta ya Cuando vengamos a hablar con los paisanos Montamos las tierras de cultivo Que no sé si había cosas Que se podían plantar en invierno Había algo que sí No recuerdo qué era Pero había algo que sí Ahí está Un tragazo de agua Y viaje A ver Se llamaba Eric Y eras tú Tú eras Eric Hola Eric ¿Qué tal? ¿Tienes un minuto? Ah mira que bien Qué buen tipo tenemos hoy ¿No crees? Sí Pues venga Estoy creando un nuevo asentamiento ¿Te vienes? Me encantaría un hermano estrés Pero primero necesitaría una casa allí Cabrones Necesitan una casa más Bueno Tenemos convencido a Eric Tenemos que construir la casa A ver ¿Y tú cómo vas? Mi bella dama 52 Oye ¿Tienes un minuto? Sí, sí Tengo un minuto ¿Cómo estás en el trabajo? Espero que lo estás haciendo ¿Has visto eso? No sé qué A ver 50% No le gustan los chismes A ver Bueno Me iré Me iré Porque si Hasta tiene No la vamos a convencer Ni de coña Y es la segunda Bueno Tenemos uno convencido Solo sería hacer la casa Y ya está Pues creo que es lo que voy a hacer Voy a dedicar el día A construir la casa Que no creo que se tarde tanto No recuerdo muy bien Pero creo que no se tardaba tanto Casa sencilla Uno Sí, bueno Ocho troncos Ocho troncos Y luego un montón de palos Y de pajas Que voy a recoger De la que voy Bueno Sé que estamos yendo Y viniendo un montón Y que podríamos aprovechar Un poquito más Pero bueno Ya que voy Acabo de construir el pueblo Y Y pongo las tierras Estaba pensando Que a lo mejor Podríamos incluso En vez de visitar solo un pueblo Visitar varios Ahora que estoy aquí Irme aquí A bordo No sé cómo se llame Y acercarnos A hablar con la gente Así Pasado mañana Bueno mañana Sería otro día Y podríamos traer A otros dos más O otro más Depende de cómo se porte La gente de aquí Pero yo creo que sí Podemos hablar con ellos A ver cuántos Alguno habrá No he visto gente O sea en plan No he visto indicativos Hay dos Hay dos, tres, cuatro Hostia hay un montón de personas Ah bueno no Estos son personas Y ya está Y luego con los que se puede hablar Son menos Vale Pues molaría que los que te vienen Indicados fueran Con los que puedes Los que mejor puedes convencer Para el poblado Eso estaría guay Mira aquí ya tenemos a dos Tú eres la primera Vamos a ver Oye tienes un minuto Eh has escuchado No Que día tan Voy a decir lo de los chismes A ver que dice Eh aprobación cero Bueno por lo menos No me ha quitado Eh ¿Has visto un nombre que pasa? Se hace que no se que No lo he visto Es que 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 mierda De comentario Le puedes hacer a las tías No puedes Que buen tipo tenemos hoy ¿No crees? Claro es que con estos comentarios De mierda Como quieres que sea un nati En la vida A ver Y a este que le puedo decir Tienes un minuto Escucho algún chismo últimamente Acabo de regresar De trabajar del campo Trabajo duro Mira le ha gustado Tienes un minuto No se que recientemente Dediqué algún consejo Le ha gustado Eh Trabajo duro de nuevo 62 Le gusta que le repitan Las conversaciones Pues te la repito Otra vez sin miedo Y eh ¿Has visto algún nombre? Escuché gente decir Que tenía túnicas increíbles Eh No sabe nada de un noble No le ha gustado Bueno tenemos uno al 65% Y se llama Alarico Alarico el grande Pues Alarico Me voy de aquí Ya lo tengo apuntado En el cuadernico Tenemos a dos apuntados Aquí creo que no hay nadie más Solo había dos Si Pues ahora si nos vamos a construir A lo mejor podemos mirar Que tiene este en el inventario Porque tengo 100 pavos Aunque realmente Lo tengo que ahorrar Porque va a ser después del invierno Vamos a hacer que pagar Un pastizal Que flipas Así que habría que ahorrar un poco A lo mejor Pero bueno A ver que tienes Enseñame tus mercancías Vale Este tiene una porra Que no la quiero para nada De momento Una cubeta ¿Qué puede ser? Una herramienta de madera Que se utiliza para recoger agua Y ordeñar cabras y vacas Se puede fabricar en el taller Herrería o comprar Es una garganta Que te digan lo de comprar Claro como es genérico Y la lanza vale 40 pavazos Chaval Y si te la vendo yo ¿Me das 5? Madre mía chaval Son unos estafadores Son estafadores de la hostia En todos los juegos Bueno pues A construir Casita Y parcela de cultivo Mola eh Cuando te acercas Parece casi un poblado De los suyos O sea ya lo tenemos montado Con edificios grandotes Mola un huevo tío Mola un huevo La casa la voy a poner al lado Básicamente Debería pillar un par de palos De hecho debería haberlo hecho Lo que quería buscar era mi pala Porque yo tenía una pala Que no sé dónde la he metido Y a lo mejor está aquí En el almacén grande Aquí Y podía levantar tocones Y eso me da un trozal Cada Mira tengo algún palo por aquí Llévatelos todos Y esto también Vale 22 Perfecto La paja la voy a coger Porque no sé cuánto pesa Pero debe de pesar poco 3 kilazos a 61 Me lo llevo A 25 Vale bueno No es que sea mucho Pero tampoco es poco Y me falta la pala La pala A ver si la encuentro aquí ¿Dónde está la pala? ¿Dónde está la pala? Me tenía que hacer un taller Un taller es importante Porque en el taller No me puedo hacer la pala Y si no Tendría que comprarla Porque yo en el inventario Ya sabemos que aquí No me la puedo hacer No Bueno pues ¿Dónde está mi pala? ¿Alguien ha visto mi pala? ¿Dónde estás? En herramientas la encuentro mejor No, no Bueno pues no hay pala gente Así que a talar Y a ¿Me llevo piedras? A ver No Pues debería pillar un par Bueno los pillo por el camino Debería pillar un par Porque en cuanto se me rompa el hacha Tengo que hacerme otra Así que Esto es un palo Mira una piedra Una piedra Y con otra más Ya tengo un hacha A ver No sé si me va a dar con la madera que tengo Tengo cuatro palitos Tres Dos A ver Ponlo por favor Ahí está Y luego un montonazo de paja A ver Tronco de madera Tres No necesito paja Aquí Ahí está Vamos a meterle ahí Pajita a tope Ya estoy haciendo la casita Nos queda solamente el taller Y a ver si el aldeano ya cuando tengamos la casa Se quiere venir Quizá nos quede mañana Mañana tenemos que Ir a hablar con él Porque ahora vamos a dedicar todo el espacio Como os he dicho Al Hacer el cultivo Le he puesto el último Ah si es tronco de madera Lo que le falta ya Vale vale Me estoy deforestando toda la zona O sea No lo parece Pero Ahora os lo enseño A ver No lo he metido Paja la última Ahí está Vale Toda esa zona Todos los tocones están volando ya Una volada de material Es increíble Chaval Bueno Vamos a ver si terminamos Prontino Me queda otro Ah mierda Pues no tengo Tengo o no tengo No tengo Me falta el tronco Tengo un tronco de madera Cerquita Más o menos Debería aparecer ya Por aquí no había un tronco Antes Ah lo he cogido Es verdad lo he cogido Es cierto es cierto Vale pues nada Tenemos que romper aquí un montón Bueno creo que la mejor época para construir es el invierno Porque fijaos la cantidad de palos que se ven en el suelo Y piedras y de todo O sea si es un escampado Y hay un montón de nieve Se ve todo perfectamente Pero todo eh Y es la hostia tíos Es la hostia Bueno vamos sucísimos Pero estamos a punto de acabar ya nuestra primera casa A ver si consigo Pillar los troncos que necesito Ahí está Y Y la terminamos A ver vamos a hacernos lo primero El martillo A ver Una vez que lo tenga Voy a ver si me he dejado algún palo o no No Vale Pues a construir todo lo que nos queda Aquí nos queda un tronco Aquí nos queda otro tronco Otro tronco Otro más Ya está ya Joder ¿Cuántos troncos me quedan? Uno Dos Y Tres más algo Aquí faltan cosillas Aquí faltan más Que faltaba la paja Vale pues nos faltan tres troncos ¿No? Tres Y aquí Tres Cuatro troncos Espérate porque a lo mejor aquí en este lado también falta otro Cinco troncos chaval Vale Y el inventario lo llevo petado Veinticuatro Voy a dejarme palos aquí donde la madera Y así podemos pillar lo que nos falta Ábrete esto Vale Herramientas Palos Cincuenta y cinco Fuera Pajas Fuera Piedra también que es un quilazo Ahí está Y ahora ya podemos irnos a por los Cuidado con la piedra La piedra a lo mejor hasta me la llevo No sé cuántas hay de piedra aquí Dos Vale pues cógete las dos Y un par de palos En plan así Para hacernos un hacha Pues solo me queda una ya Tenemos que hacer un hacha Vale Y ahora lo demás lo dejamos Tiki Palo Pluma Y claro las piedras se las ha gastado Perfecto Pues venga Adelante A pillar un par de De tronquines de estos Nos llevaremos cinco si podemos de una Y si no pues bueno Nos damos un segundo viaje Dos Tres Y creo que justo eh A ver Aquí no falta nada Y del otro lado tampoco Aquí Hostia me falta otro más No puede ser No puede ser chaval Siempre me falta un tronco Vale Es que no había contado Con que dentro Necesitaba un par de troncos más O sea que me queda un tronco de madera Pues no he dejado nada tirado por ahí Me he llevado Me he tirado dos árboles Ojalá tuviera una pala tío Tenemos que hacernos el taller Para hacernos la pala Que no la encuentro Y así poder pillar Todos los tocones Que fíjate la cantidad de madera Que hay aquí todo esto Es un tronco de madera O sea Nos viene de maravilla tenerlo Y tocotoc Vale perfecto Casa sencilla terminada Deberíamos ir a hablar con Eric Dejar todos los materiales primero Y que se venga directamente A nuestra casa A pues Bueno a nuestra casa A nuestro poblado A ver si quiere Quiera estar con nosotros Un ratito A ver que no consigo dejar Los troncos de madera No sé muy bien por qué Vale Debería comer Vamos a ver ¿Cuál es el de la nación de alimentos? ¿Eres tú? Sí Pues hay que comer gente Hay que comer un poquito Antes de que esto se nos pudra Uy 26 no macho Pero 15 sí Vale a ver Carne rostizada Vamos a llevarnos ahí un par de ellos Ahí está Lo demás lo dejamos aquí Todo Sí Ahí está No sé si llevarme algo más de por aquí Creo que no Quizá la lanza La antorcha por si acaso Pero sí Yo creo que Bueno como lo veis De puta madre ya De puta madre Voy a aprovechar que ahora es de día Todavía para hablar con Eric Y luego ya vuelvo Y me hago el Eh ¿Cómo se dice? El El taller Coño que no me salía El taller Que el taller es En recursos no Aquí no En elaboración El workshop Esto es Creo que es esto Sí tiene pinta Es esto el workshop Necesitamos 8 troncos Y aquí todo el momento Solo tengo 3 Así que bueno No voy a poder poner Ni siquiera la estructura Así que bueno Nos vamos para allá Vamos a hablar con él Pero ya lo tenemos convencido Del todo de que se pueda venir Y ya por lo menos Tenemos uno de los aldeanos El próximo día Si nos da tiempo Que nos dará tiempo Porque os va a ser la idea Es recorrer las aldeas En busca de gente A la que atraer Porque ya que tenemos 4 espacios en la casa Me imagino que podremos Hacer que se vengan 4 más O 3 más En este caso Y si no pues metemos Otra casa si pudiéramos Claro Si pudiéramos Cuanto podamos Hay que meter casa Y que haya aldeanos Trabajando a saco Como locos Como esclavos Eric Hostia que me abarzo Eric A ver estoy buscando gente Para unirse Suena como lo que estaba buscando Con placer Genial te veo allí Perfecto Bueno tenemos madera Tenemos una aldea nueva Bueno tenemos maderas Pero no tenemos leña metida O sea que hay que meter leña Y bueno estaba la tía esta Que es una seca Y poco más A ver deberíamos Si volver Porque ya que viene Pues volvemos Y tenemos que Básicamente veníamos para esto Hacer el cultivo Dios Hacer Bueno pero me van a comprar Más de 100 monedas Por una pala Y voy a comprar una Pero me van a comprar Un montón de pasta Prefiero hacer el El cultivo ahora mismo Y luego me Ponerme con el taller De hecho de la que volvemos Podríamos incluso mirar Llevarnos un par de árboles De aquí Aunque claro Si me sobrecargo Porque tengo un Bueno tengo 13 Podríamos llevarnos un árbol De aquí ya Y así cuando lleguemos Lo tenemos hecho Lo que pasa es que Cero es tamina chaval Es una locura Bueno venga Poco a poco Lo bueno es eso Que como tenemos el pack De mejor madera Con 3 golpes Lo tenemos hecho Esperamos a que se caiga Recuperamos algo Y ya pillamos los tronquines Que este no se cuanto nos dará ¿Esto que eres? Un arce Esto debería darnos Al menos 4 Creo 1 2 3 Y 4 Vale guay Y como no voy a sobrecargar ¿Me ha dado uno más? No no He flipado yo Vale Pues pillamos un par de palitos Que también lo vamos a necesitar Para construir Aunque palos tengo de sobra Pero bueno hasta la sobrecarga Voy pillando así unos cuantos Bueno no se ve mucho ya Sacaremos la antorchilla Que gusto con la nieve Lo bien que se ve Y fijaros Las piedras Esto no lo encontramos ni de coña Cuando hay maleza Pero ni de coña Es la mejor época Para construir Y buscar materiales De estos de por el suelo Sin duda alguna Bueno pues acabamos de recoger Un montón de materiales De por aquí Y nos vamos para casita Para construir ya Nuestro taller Nuestra pala Y a recoger tocones Bueno también en el cultivo Etcétera Mira pues lo voy a poner justo al lado Porque ya que me dejan meterlo aquí Aquí lo pongo No sé si está yendo recto Si 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 Está yendo recto Vale 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 Perfecto pues aquí lo pongo Claca Vale ahí está Lo tenemos De hecho justo en línea Un poquito quizá metido Hacia la izquierda Pero bueno no importa Vale vamos a ver Vamos a empezar a meter Mira he traído un montón de palicos Y tengo un par de troncos de madera Tengo otro tirado para ir de un pino Pero no pasa nada Vamos a acabar de meter los palos Y dedicamos toda la noche A construir el saco A ver Dos palitos más por aquí Luego bueno Pillar palos no va a ser problema Así que de puta madre Vale Esto necesitaba paja arriba también ¿Verdad? Si paja tengo Falta tronco de madera Y creo que ya solo me falta El tronco de madera y la paja Ahí tengo paja aquí metida Como un lopo A ver Paja 77 Un palo No era tronco lo que me faltaba A ver Métale aquí la pajita Bueno también le falta un tronco O sea que son Un tronco Dos, tres, cuatro Cinco troncos son los que le falta a esto Dale caña Tiki tiki A ver Ponte por aquí Y ponte por aquí A ver con un poco de luz Y tenemos ya construido Nuestro taller De puta madre tío De puta madre ¿Cuánto costaba hacer una pala? A ver herramientas de piedra Tenemos la El hacha de hierro Atrás Esto que es Una roca de lanzar No está la pala Aquí Necesito tronco de madera Dos troncos de madera Para un solo Para una sola pala tío Bueno pues voy a pillar un tronco Que no creo que tenga por aquí Ninguno tirado No Pues voy a pillar un tronco más Y nos hacemos la pala Porque la pala La necesito para quitar los tocones Porque eso me está molestando muchísimo O sea Realmente no hacen nada Están ahí Ya está Pero Me molestan Así que los voy a quitar todos Venga Tírate al suelo Rápido Rápido Que además con el resto de De herramientas O sea bueno De herramientas de ramas Perdón Me tengo que hacer un Leña Y con la leña metérsela Porque si no luego nos van a Me van a decir No tengo madera No sé hacer leña Y prefiero que Prefiero tenerlo todo hecho ya A ver Uno Herramientas de madera Pala Uy no se ve nada Chaval Se ve nada Vale Salir Salir Vamos a hacernos un poquito De elaboración Leña Vamos a hacer toda la leña Se ve cero otra vez Ahí lo lleva Segunda barra de leña Cuatro de leña Se hace por cada uno De los troncos O sea que tenemos O sea que tenemos ocho de leña Aquí metidos Vale Metemos Yo siempre meto la leña aquí Pero no sé si tiene que estar aquí O tiene que estar en el almacén principal No lo sé La verdad es que no tengo ni idea Voy a probar ¿verdad? A ver cuál es el almacén principal El barn Almacén de recursos Uno Voy a meter la leña aquí A ver qué pasa Porque si funciona La dejo aquí siempre Leña Y vamos a dejar Bueno la piedra también la voy a dejar aquí Porque en el otro la prefiero meter piedra Y no No cabe nada Si no Ahí está Y aquí vamos a dejar la paja Almacén principal Y aquí palos Y troncos Porque si no Al final va a ser una locura A ver Aquí Palo Y troncos Piedra esto me lo llevo Pluma me lo llevo Vale vamos a coger la azada Que realmente no sé en qué cofre la tengo Creo que la tengo aquí Sí una azada de madera mismo Que esté un poco rota No me importa Ahí está La azada de piedra La vamos a conservar Me llevo esto también Me llevo una Por si acaso se rompe Que no lo creo Pero por si acaso Y esto lo vamos a poner en el 3 De momento Porque hace un montón que no vienen jabalíes Así que tierras de cultivo 3 La tierra de cultivo La voy a poner justo aquí En este espacio Vamos a ver Ah bueno pero la azada no la necesito Para la tierra de cultivo Solo necesito Decir que quiero hacer una tierra de cultivo Era construir otro Era no Aquí Vallas Muebles ¿Dónde está mierda? Agricultura Aquí es verdad Sí Vale esto era Esto era Vale a ver Lo podemos hacer gigantesco Pero tampoco es necesario ¿No? No lo sé O sea yo pongo esto aquí Y voy Ah mira que mal queda esto Espérate No puede ser que quede tan mal ¿Eh? Me cago en la puñeta O sea y lo puedo girar E E A Eh Funda R Antorcha Funda Arado Puñetazo Uf nos va a quedar horrible esto Si tiene que quedar así este campo Vaya mierda esto ¿No? Y lo puedo girar ahora Con la E Con la E Con la D No sé qué Con el botón secundario Nada Con el botón secundario cancelo Joder tío Bueno no me gusta nada que quede así la verdad A ver Y por aquí Si lo hago yo por aquí Por esta zona Esto se puede minar Pues acaso Para no taparlo y estropearlo y tal Hombre ya he comprobado que Aunque lo ponga encima Luego si lo quito A ver Entonces yo lo pongo aquí Quedaría igual de mal Y dónde podemos poner esto Que quede mejor O me da igual Y lo dejo así Porque no me deja el juego Hacerlo de otra manera Yo creo que así ¿No? Capítulo 4 No capítulo 6 Perdón Una gran caza Un gran caza Un F16 o algo así Supongo Porque si no No entiendo nada lo que dices Bueno Esto es la pala Esto es la Martillo de madera Azada de madera Vale Vamos a ir abriendo el campo un poquito Ahí está Oye que guapo Que se va poniendo la nieve y todo Se nota que es invierno Y tendremos que buscar Semillas de invierno Para cultivar Pasta Para recuperar en el verano Aunque a esto le va a faltar Fertilizante y tal Pero algo de fertilizante Si que tengo No sé cuánto Pero algo tengo A ver Cuando le des por favor Hay que quedarse a que haga Toda la Todo el movimiento Porque si no hace todo el movimiento Luego no No te lo acepta tío Como cuando recargas En el 7 days A ver Venga Ahí está Perfecto Nuevo nivel de agricultura Ya podemos hacer Cosillas nuevas Ahora lo miramos todo Dale por favor Aquí ni me he movido Pero le da igual Bueno Y ahí tenemos nuestro campo De puta madre Ya lo cultivaremos Necesitamos fertilizante primero Luego le metemos el cultivo Voy a beber un poquito Yo creo que por hoy Hemos cumplido Bueno tenemos ya el capítulo 6 Con un montón de cosillas Que tenemos que hacer Tenemos que Tener un arco O crearlo Me imagino que crearlo Tenemos que cazar Un ciervo Un lobo Un wizened Que eso no sé lo que es Y un oso Un wizened La verdad que no tengo ni idea Una ardilla No puede ser No lo sé No lo sé No lo sé lo que es el wizened Ah el wizened Es el Es el búfalo No lo sé No lo sé Bueno tenemos aquí El campo montado A ver Molaría también al campo este En un futuro Aunque lo debiéramos hacer Un poquito más grande primero Elaboración no Dónde estaba lo de otros Otros Esto Molaría meterle Ah no puedo Porque tengo que desarrollarlas primero Pero molaría meter unas vallas Al campo eh Estaría todo guapo Un campo con vallas Bueno Pues lo dejamos por aquí gente Voy a Mañana aparecen Bueno voy a dormir Voy a dormir para aparecer Igual que Que me gusta cerrar el juego Y empezarlo con vosotros Así que vamos a echar un Una siesta Ahí está De puta madre Muy bien Y así vemos todo de día Y vemos todo como ha quedado Este es nuestro campo Un poquito Un poquito raro Pero este es nuestro ha poblado eh Gigantesco ha poblado Lleno ya de cositas Mañana iremos a por un montón de vecinos A ver si se quieren ir a nosotros También intentaremos hacer alguna de las cazas Que nos pide Porque ahora que podemos Mirar a los animales más fácilmente Pues podemos hacerlo bien Lo del oso va a ser complicado Va a ser complicado Porque podemos morir seguramente Y morir aquí es Que se acabó la dinastía Así que hay que tener mucho cuidado Pues nada gente Lo he dejado por aquí Espero que hayas disfrutado Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao